Bueno, buenos días a todas, a todos y muy feliz día de la prensa, muy feliz día del derecho a la libertad de prensa, que es un componente esencial del derecho a la libertad de expresión. Quiero saludar y agradecer especialmente a la señora Esther Kirch, representante de UNESCO aquí en San José de Costa Rica, Pablo Saavedra, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Hechos Humanos, a Aguilar Mecanela, colega y también director del área libertad de expresión y educación en Montevideo para América del Sur, y también a todas las colegas y los colegas de la sociedad civil y de los medios de comunicación que nos acompañan. La verdad que es un día muy importante, muy especial, y sobre todo un evento que quiero destacar especialmente. Antes de referirme, dos minutitos, porque yo voy a estar en el otro panel, así que no voy a abusar de la posición dominante, sí quiero mandar un abrazo, un saludo de solidaridad a los periodistas, las víctimas, los familiares de periodistas asesinados o víctimas de violencia en nuestra región, hoy en el Día de la Libertad de Prensa, dado que estamos en una de las regiones más violentas del mundo para ejercer el periodismo. Durante 2018, 31 periodistas fueron asesinados en la región, 22 en el 2017, y todos sabemos y muchos de ustedes trabajan contra la impunidad de esos crímenes, así que me parecía de rigor enviar este recordatorio y también a los estados que tienen la obligación de investigar y sancionar estos crímenes. Respecto al tema que nos convoca, creo que es una señal, no solo un evento que debemos celebrar, sino creo que es una señal muy importante para la región, que los tres principales organismos internacionales en materia de derechos humanos y de libertad de expresión estemos hoy trabajando en conjunto para discutir y reflexionar acerca de los desafíos más actuales e importantes para el ejercicio de la libertad de expresión en Internet, me parece que es un gesto único que hacía muchos años que lo veníamos buscando y que gracias a la articulación de los tres organismos hoy es una realidad. Y comparto plenamente las intervenciones de Esther y de Pablo en cuanto a la caracterización de estos desafíos. O sea, a grandes rasgos creo que el mundo se está encaminando hacia tal vez tres modelos de Internet o de cómo de algún modo regular Internet. Se habla del modelo obviamente de los Estados Unidos, donde en buena medida surge la Internet que conocemos hoy. el modelo tal vez de la Unión Europea, que tiene una serie de regulaciones que han sido incluso controversiales y polémicas, pero que hoy se están poniendo a prueba, y los modelos autoritarios de China y vinculado ahí tal vez Rusia y demás de una Internet cerrada, de una Internet bloqueada, de una Internet controlada directamente por distintos mecanismos estatales. Y creo que América Latina tiene que ir, digamos, ubicándose en ese mundo de desafíos. No hay, me parece, que otra opción que tomar este desafío, discutirlo, reflexionar y asumir un modelo garantista, un modelo que obviamente mantenga lo que es la idea central de una Internet libre y abierta, pero que también establezca, digamos, el piso mínimo de garantías para todos los derechos humanos que se ejercen a través del área digital y que mis colegas aquí en la mesa han desarrollado muy bien y que no voy a referir. Y para eso creo que el papel y el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de UNESCO es y va a ser central. Y por ahí, y este diálogo que hemos construido con la Corte, pero también con las altas Cortes Nacionales, hace un par de meses tuvimos una muy buena práctica que fue la convocatoria en audiencia en la Corte Constitucional de Colombia para discutir estos temas, cuando a propósito de que la Corte Constitucional tenía que resolver una serie de asuntos vinculados a, en fin, las difamaciones y los insultos en Internet. Y como no puede ser de otra manera, por lo complejo que es, convocó a un espacio de múltiples partes y de múltiples expertos interesados en el tema y creo que fue un resultado muy interesante. Entonces creo que hoy, además de reflexionar y comenzar, iniciar este camino, tenemos que ver qué otros instrumentos podemos poner en práctica para que la región comience a consolidar algunos estándares en este sentido y cómo resolver algunos de estos desafíos, por lo menos desde el punto de vista de lo jurídico y de cómo, digamos, luego los estados, a través del control de convencionalidad y demás, pueden incorporarlos en sus ordenamientos internos. Y ahí me parece que esta reflexión es clave, es importante, construir y generar también confianza en cuanto a que desde nuestros distintos roles podemos todos cooperar y colaborar en este tema y que también la Corte expanda ese marco jurídico interamericano sobre libertad de expresión que ha sido tan central y tan clave para la democracia en la región a los temas que tienen que ver con los derechos digitales. Así que muchas gracias por acompañarnos, por la presencia de todas y todos y podemos comenzar con las discusiones, por supuesto. Muchas gracias. 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 Gracias.